Ok mi gente, hablemos de Justin Bieber Uuuuh Yo sé que este video es un poco diferente Pero el tema del momento es la gira que Justin Bieber acaba de cancelar Porque supuestamente dicen en las redes Que se convirtió al cristianismo ¿Qué es lo que voy a hacer en este video? Pues simplemente les voy a dar mis puntos de vista Sobre lo que Justin Bieber acaba de hacer Es cierto, la fuente es verdadera Los canales reconocidos lo han publicado La noticia que de que Justin Bieber ha parado su gira Porque le ha entregado su vida al señor Hay otro video por ahí de Justin Bieber Que ya conocemos todo Que es Justin Bieber tocando una canción cristiana En uno de sus conciertos Nosotros no podemos juzgar a nadie Porque nosotros hacemos muchas cosas malas Yo sé que quizás Justin Bieber se ha equivocado con algunas cosas Pero tú también que has tenido este video Te has equivocado con muchas cosas Y tenemos que tener cuidado de cómo juzgamos a los demás Si él decidió parar la gira Porque le entregó su corazón al señor Y quiere seguir su vida adelante Esta vez de una manera diferente Buscando de Dios, cambiando Porque es la única y verdadera salida que existe en este mundo Es la verdad, el camino y la vida Esto es lo mejor que le ha podido pasar a él Si esa fue la decisión que tomó Hay una fuente que dice que Justin Bieber Se congrega mucho en la iglesia de Hilson Y los pastores de Hilson también son mentores de Justin Bieber Es una bendición en realidad que lo haya hecho Pero quiero decirle a las personas que están hablando Burrundanga como decimos aquí en este país Dejen de estar diciendo lo que era Son pocos los cantantes seculares Que en medio de un concierto Se ponen de pie Detienen el concierto Para dar una palabra de Dios O para cantar una canción cristiana Y todo el mundo Los que lo siguen La mayoría no son cristianos Y él se ha atrevido En medio de uno de sus conciertos Sin importar lo que vayan a decir sus managers Sin importar que quizás el contrato Le cause problemas Por hacer esto Sin importar nada De eso se ha atrevido a detener Y cantar una canción Para glorificar el nombre de Dios Con esto no estoy diciendo Que Justin Bieber es Un santo de los cielos Yo tampoco soy un santo de los cielos Y tú tampoco eres un santo de los cielos Que estás viendo este video El juzgar es de Dios No de nosotros La Biblia dice que Con la misma vara que mida Con esa misma vara Te medirán a ti Y le quiero decir a ustedes Que dejen de estar hablando cosas Porque puede ser Que él siga cantando Sus mismas canciones Siga haciendo conciertos Pero ya esto es debido A los contratos que se firman Que es otra cosa Cuando un artista famoso Viene a los caminos del señor Y sigue cantando sus canciones Es Porque la mayoría Tienen contratos Que deben cumplir Si no puede tener pena de cárcel O puede tener una pena De pagar demasiado dinero Recuerden Que todos Que somos humanos Y que fallamos mucho Y que se nos hace difícil Cuando empezamos En el camino del señor Es un proceso No es que si yo Hoy ya le entregué mi vida Al señor Ya mañana voy a ser Un santo de los cielos Como decía a ti ahorita Hasta santo de los cielos No sé si ustedes han visto A hacer esos videos De Justin Bieber Cuando era un muchachito Con una guitarrita en la calle Lo van a ver por aquí Ahora mismo Se lo voy a pasar Yo me identifico mucho Con Justin Bieber En cuanto a la música Y al cristianismo Yo he sido cristiano Desde hace mucho tiempo Desde que era un muchachito Desde que tenía como 15 O 14 años por ahí Y también he sido músico Cantante Desde que tenía la misma edad Entonces Es una lucha muy fuerte Con esto de la industria musical Porque a veces uno Lucha con la tentación De que si me voy Por el lado secular Voy a pegar más rápido Puede ser que llegue más rápido A la gente Y que mi música crezca más Incluso hasta obtenga más ingresos Y todo eso Las músicas se dividen En música secular En música sacra Entonces me he visto Con la tentación Muchas veces De cantar música secular Solamente Y lanzarme A cantar música secular Para que el mundo disfrute De mi talento Pero en realidad Hay algo que no me deja Yo como que no nací para eso Yo no nací para eso Yo tengo que cantarle canciones A Dios Porque es que Lo que se siente es diferente Lo que uno tiene de ahí Es diferente Cuando tú estás cantando Una canción a Dios Lo que tú sientes Cuando la cantas Es diferente Y lo que se siente En la atmósfera Es diferente Si por eso quise compartir Este video con ustedes Para anunciar lo de Justin Bieber Estoy muy contento Que haya tomado esa decisión Espero que siga así Así que para concluir Dejemos de criticar Cuando vemos un cantante Que es secular Y canta una canción cristiana Una canción sacra Recuerden que El juzgar es de Dios Así que ustedes saben Contigo mi cha Si eres nuevo en este canal Te invito a que te suscribes Y que me dejes un comentario Aquí debajo Me gustaría saludarte Comparte este video Con tus amigos Si sigues viendo más de mis videos Por aquí te van a salir algunos De seguro te van a encantar Escúchame esas acciones en iTunes Por Spotify, Google Play Y por ahí por abajo Todo eso Gracias Por entrar a mi video De verdad Que Dios bendiga tu vida Y nos vemos en el próximo video Muy pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!